El París allá atrás está lo que es el Planet Hollywood y aquí enfrente tenemos el París con su torre. Allá por atrás está el Alco de Triunfo. Allá tenemos el Valis, el Flamingo, el Caesar Palace y aquí tenemos el Velayo. Velayo tiene lo que es el evento de las fuentes cada media hora. Miren como pueden ver ahí se está viendo ahorita. Allá atrás tenemos el Cosmopolitan. Ahorita está bajando lo que es el evento de las fuentes. Está muy padre la verdad. Ahorita cada vez que empiezas es una canción diferente. Ahorita fue algo más movido pero ahorita es algo más tranquilo la verdad. Como pueden ver, miren. Está muy padre la verdad. Muy padre. Estamos del Caesar Palace que la verdad está guau. Como diría Alan. Oiga, aquí vive el César. Porque está súper genial. Hasta el piso tiene mares. Está muy chiquito. La verdad. Esta fuente, en serio. O sea, mirenla. Wow. Muy, muy buena la verdad. No sé cuánto le costa la noche pero simplemente estar al lobby te das una idea. Paramos el casino. Bueno, ahora estamos aquí adentro del Hotel Venetia o Venecia. La verdad es toda una experiencia entrar aquí. Paramos el César nada más. O sea, chiquen. Toda una infraestructura dentro de aquí. Y básicamente parece que es de día y aquí ya son como las 10 de la noche más o menos. Pero está muy chiquito. Al frente de mí está lo que es un... Aquí, miren. En esta parte. Está lo que es el canal y pasan góndolas. Este... Está muy, muy bonito la verdad. Chiquito. Chiquito. Chiquito.